Por temor a ser discriminados o por pena, los jóvenes han dejado de usar blusas o camisas bordadas, así como los diferentes textiles, prendas que dan identidad a la multiculturalidad en el país. Dicen que se ve uno muy indígena, se ve uno muy, ay que me voy a poner ese huepil, me veo muy mal, pero a la vez pues ellos desprecian, pues las muchachitas que van creciendo ahorita casi ya no quieren trabajar, va de sirvienta, porque dicen, quédense con su costura, pues dos, tres meses se muere uno de hambre con eso, dicen. Este fenómeno es recurrente en las diferentes regiones del país. En Veracruz, en el municipio de Chicontepec, perteneciente a la zona huasteca, los jóvenes se avergüenzan de usar las blusas con bordados característicos de la región, a diferencia de los adultos que luchan por conservarlos entre las nuevas generaciones. Hay muchos jóvenes que se avergüenzan de nuestros antepasados, y luego les decimos, ponte un vestido, una blusa, se te ve muy bonito, ah no, no, yo prefiero ponerme una playera o una blusa de tirante. Y ya ocupan todo, ya casi es comercial, entonces ya no quieren ponerse porque piensan, o ellos dicen, no, pues es que se ven muy indígenas, o muy comadritas. A veces yo me pongo mi vestuario porque yo soy muy, me siento orgullosa de ponérmelo, y de poder vender una pieza para ayudar a mi familia a salir adelante. Entonces, ellos ya no se quieren poner esto, porque dicen, ay, esto mira, se ve muy de rancho. Yaotl, un joven artesano de Oaxaca, es consciente de que los efectos de la globalización son inevitables en una sociedad cada vez más homogenizada por el uso de la tecnología. Sin embargo, sigue dedicándose a la elaboración del textil, como lo han hecho las tres generaciones anteriores en su familia. En mi generación he notado que se ha perdido mucho esto de los textiles, que es mi caso, el caso del telar de cuatro pedales, que es lo que trabajo. Yo lo tengo más arraigado porque ya es un trabajo de generaciones, soy la cuarta generación en este trabajo, y ahora sí que me he educado en los telares. Entonces, como que he tenido un sentimiento más de pertenencia hacia los textiles y he podido relacionarme más con ellos. Respecto a la discriminación, algunas de las artesanas refieren que en las ciudades les niegan los trabajos, las malven o las menosprecian por la indumentaria que usan o por la lengua que hablan. No discriminan ir a un lugar o querer estudiar, por ejemplo, por parte de los jóvenes son los que más corren riesgo cuando hablan el dialecto, mije, pues hay algunos que no los aceptan fácilmente. Para enfrentar este fenómeno, algunas artesanas transmiten el conocimiento heredado por las abuelas, madres o tías a las personas que se interesan por los tejidos o bordados con telar de cintura o a mano. Yo vengo de un pueblo que se llama San Bartolomé, Ayaucula, Oaxaca. Nosotros hacemos este trabajo, pues ya desde, tenía yo ocho años que aprendí, me enseñó mi abuelita, unas tías que me enseñaron. Y por eso sigo levantando este trabajo, pues casi ya nadie quería trabajar, ya nadie quería hacer, pero como le digo, las compañeras tenemos que trabajar, tenemos que echarle gana como trabajaron nuestros antepasados, porque de eso se vivieron ellos. La pérdida de materiales para elaborar los tejidos o textiles, así como la migración, son otros fenómenos que ponen en riesgo esa tradición milenaria de nuestros pueblos. Héctor Morales Juans, RTV, Más Noticias.